Síntesis informativa Asambleísta del MAS intenta asumir La segunda vicepresidenta, Antonia Iragira, de la bancada del MAS, ya habla de asumir la presidencia de la asamblea Ya que en ausencia del presidente y el vicepresidente por problemas judiciales, a ella le corresponde el cargo Antonia Iragira espera que todos los asambleístas se reúnan para que haya curum E inmediatamente asumir la presidencia de la asamblea legislativa departamental Alcides Villagómez está internado El asambleísta detenido se encuentra muy adolorido y está tomando calmantes Fue trasladado de emergencia a la clínica Niño Jesús La hermana de Alcides Villagómez dijo que se encuentra con mucha pena En especial su madre que se encuentra en San Matías Y espera que pronto se recupere, ya que en este momento está con oxígeno Vigilia por Alcides Villagómez Los residentes de San Matías hacen vigilia en las puertas de la clínica Niño Jesús Esperando los resultados de los estudios que le realizan a Alcides Villagómez Hay bloqueo en el puerto aduanero, la curichá de San Matías Los residentes de San Matías dicen que será indefinido hasta que la justicia acelere el caso Maestros marcharán mañana La Federación de Maestros Urbanos determinó salir en una marcha multitudinaria desde el Parque Urbano En rechazo al descuento realizado por el gobierno por las movilizaciones y paro ejecutados en abril Los alumnos solo pasarán clases medio tiempo del turno de la tarde Temen caída de un edificio Vecinos de la avenida Suárez Arana entre Primero y Segundo Anillo temen la caída del edificio Los Delfines 2 que se está construyendo en la zona Los vecinos dijeron que se derribó parte de una pared y temen que esta construcción pueda caerse Sin embargo, los constructores aseguran que están demoliendo algunas partes aledañas al edificio que estorba Pero que la construcción no presenta ningún problema Schwarzenegger se separa de su esposa Tras 25 años de matrimonio, Arnold Schwarzenegger y su esposa María Scheiber Decidieron ponerle fin a su relación Sin revelar detalles de su determinación El ex gobernador de California de 63 años y la periodista de 55 Confirmaron que viven separados y que seguirán velando por el bienestar de sus hijos Ganó 120 mil dólares en dos días Un joven estadounidense lo ganó al vender camisetas conmemorativas del asesinato del líder de Al Qaeda Osama Bin Laden, el creativo estudiante creó una página web en donde las ofrece Síntesis informativa